Uno de nuestros oficiales de patrulla estaba investigando un carro que supuestamente estuvo parqueado aquí en la zona por unos cuantas semanas. En ese momento encontró una señora que estaba sentada dentro del carro y descubrió que había una arma de fuego. Inmediatamente nuestros oficiales se echaron para atrás. Tenemos varias, tenemos las tácticas especiales, varios oficiales aquí en la zona. Estamos hablando con esa señora porque queremos que ella salga del carro sin la arma de fuego. No sabemos cuáles son las intenciones de ella en este momento, pero es una escena que todavía está muy activa. Llevamos aquí unas cuantas horas, pero es para la seguridad del público. Tenemos las calles cerradas de Miami Avenue hasta Miami Court, de la 20 calle hasta la 22 calle. Y vuelvo y repito, es una situación en este momento donde queremos que esta señora salga del carro. Queremos, obviamente, es una señora que está armada y no sabemos cuáles son las intenciones de ella, pero estamos hablando con ella en este momento. Gracias.